Cristiano Ronaldo se incorpora a la Juventus tras el reconocimiento médico de rigor. Ronaldo deja atrás nueve años de éxitos en el Real Madrid. El jugador portugués ha fichado por la Juventus de Turín para las cuatro próximas temporadas a cambio de 112 millones de euros, unos 31 millones de euros netos anuales. Nuevos retos se presentan al delantero luso como devolver la Liga de Campeones a los turineses o hacerse con el Balón de Oro con el tercer equipo distinto.